Hola, muy buenas a todos, gente del pueblo, soy Mr.Trekis y esto es Final Fantasy IX, episodio 52 o 51, no me acuerdo, 51 creo. Aquí estamos, vamos a por cuya, vamos a darle la piedra a Guluk, a ver qué pasa. ¿Os cagasteis mucho en mí por el cliffhanger? Espero que sí. Bueno, chan chan, ay que miedete, ¿eh? ¿Dónde estamos? Desde luego en el despacho de cuya, no. ¿Hemos salido en otro sitio? Bienvenidos, estoy en la habitación arriba de las escaleras. Y tan, ven tú solo, te espero, desnudo en la cama. ¡Gitan! ¡Seguro que es una trampa, no bajes la guardia! Ya lo sé. Ya sé qué trampa, esperadme aquí. ¡Va, no, pues vamos para allá! Espero que no haya cofres por aquí porque me los estaría dejando. ¡Ale! ¡Vamos para allá! ¡Venga, venga! ¡Adelante! ¡Penétrame! ¡Vale, ya me callo! ¡No puedo evitarlo, tengo que cachondearme de él! ¡Me alegro de verte, Gitan! ¡Estás muy bueno! ¡Al grano! ¿Mis amigos están bien? ¡Demasiado! ¡Vaya manera de saludar! Vale, dale. ¡Ahí! Vale, le he dado algo. ¡Maldita! ¡He echado un vistazo aquí! ¿Qué me estás haciendo? ¿Pero por qué volver a estar aquí? No te preocupes. Se le están dormidas. Y ahora, entrégame la piedra, Guluk. ¡Pues no, cacho perra! Le lanzo un shuriken y lo mato. ¡Hala! Y se acabó. ¿Qué estará pasando ahí dentro? Espero que todos estén a salvo. Bueno, están raros. ¡Ay, Dios! No sé qué haría si le ocurrió algo a la princesa. Bueno, de momento es bastante inútil. O sea que... No hagas nada. ¿Magos negros? ¡Ah, no! ¡Chan, chan! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Y Titan? ¡Ditan está en la habitación de Cuidra! ¿Y vosotros? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Quiénes son el señuelo? ¿Qué está pasando aquí? Estoy golpeando la mesa mucho. Pues... ¡No hay tiempo para explicarles! Tenemos que ir a la habitación. ¡Jajajaja! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos, Vivi, corre! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! ¡Pobre, pobre hijo! ¡Ey! ¡Esta noche hace! ¡Ah! ¡Pobre hijo! ¡Ah, mamones! ¡Pobre hijo! ¡Le van a hacer de todo! ¿Y ahora? ¡Entrégame la piedra Gulug! ¡No lo hagas, Titan! ¡No lo hagas! ¡Son señuelos! ¡Miserable! ¡No lo hagas! ¡Me aburre oír siempre lo mismo! ¡Tiene cosas más bonitas! ¡Como que me vas a dejar el culo! ¡Como la bandera de Japón! ¡Me entregas la piedra o no! ¡Yetan! ¡Yetan! ¡No se la des! ¡Ey! ¡Yetan! ¡Estos de aquí! ¡Jeje! ¡Esto no estaba previsto! ¡Los de aquí dentro! ¡Son dobles! ¡Guarra! ¡Pero no creáis! ¡Que la partida termina aquí! ¡No, no, no! ¡No termina aquí! ¡Es el CD3! ¡Aún queda el CD4! ¡Ay! ¡Patum! ¡Tss! ¿Qué quieres decir? ¡Pues que aún te queda un disco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Tortadme! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya te da mal! ¡Eh! ¡Bua! ¿Qué quieres decir? ¡Tarana, pifate! ¡Tama, ron inmunda! ¡Bua! ¡Bua! ¡Ah! ¡Bua! ¡Bua! ¡Pobre! ¡Pobrecito! ¡Al menos lo he intentado! ¡Eh! ¡No! ¡No cojas la piedra, Guruk! ¡Perra inmunda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a matar a los que se habían quedado y luego al resto, una vez que tuviera la piedra, Guruk! ¡Pero de momento me conformo con la niña y la piedra! ¡Espero que volvamos a vernos! ¡Yo no! ¡Vamonazo! ¡Maldita sea! ¡Ya no funciona! ¡Pretienes capaz de elegir a Garcuno! ¡Vayamos tras Kuya! ¡Vale! ¿A quiénes me cojo? Esto ya es complicado. Freya me la cambio por Vivi. ¡Y! ¡Un momento! ¡Ahora vuelvo! ¿Ya estamos otra vez aquí? ¡Bueno! Pues ponemos a Daga en vez de a Maran. Y tenemos un equipo, pues a mi gusto, bastante chuli. Pero sí que cambiamos a Steiner por Vivi, que me gusta más esta formación. Es más, a Steiner aquí. ¡Sí! Algo así. Bueno. Pues lo ponemos así y nos piramos. ¡Vamos! Eh... Quizás no sea por aquí. Vale. Pues será por aquí. A ver. ¡Chan, chan! La música me encanta. El tema de Kuya... ¡Buah! Uno de mis favoritos de la banda sonora. Uno de mis favoritos. ¿Y si voy para allá? ¿Me deja? Aquí es el sitio por donde han venido los otros. Ajá. Vale. Nada. Nada. Volvemos. No... No voy a conseguir nada nuevo, que yo sepa. Pero está muy bien hecho por parte de Square. Que lo hayan modelado. Que lo hayan hecho hasta esa parte del mapa. Es bastante currado por su parte. ¡Vamos! Anda. Vamos ahí a... A por Kuya. En el Hildegard 1. Mmm. Que mala leche me entra cuando pienso en Kuya. Bueno, y... Y el ramalazo en el que pienso. ¡Aja! Vamos a ver. Vamos. Muy bien. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Nos toca un troll de estos? Sí. No. Ogro. Esto era un ogro, ¿verdad? Ogro. Ataca. Ataca. Y ya morirá, supongo. Pero por si acaso tú ataca. Y tú ataca. Solo ataques. Esto morirá ya. Ahí. Fallo. ¡Ja, ja! Te has llevado un buen fallo, ¿eh? Toma ya. ¡Ole! Sí, sí. Quejate todo lo que quieras, pero te has muerto. Muy bien. Vale. Guay. Steiner ha aprendido Matapetreos. Creo que esto era una de las habilidades que tenía que aprender. Vamos a mirar el equipo. Steiner. Matapetreos lo tenía en la coraza de oro. Y está en la coraza blindada que le quita uno de magia, pero le da defensa física y mágica. Lo cual me mola. Así que... ¡Ale! Puesto. Guantes de Thor tengo mejores, ¿no? Los guantes de oro que le dan habilidad arriba. Y venecianos que le dan autolevita y contraataque. ¡Cágate, lorito! Eh... Venecianos. Porque la habilidad arriba solo es para aprenderlo más rápido. ¡Venecianos! ¡Uah! Vale. Casco de tela. De momento sigue con atacar con PM. Sabre de diamante. Rompebrazo. Guay. Y botas de titán lo tiene todo prendido. Así que a lo mejor le pongo zafiro para el influjo lunar. Va a ser que no. Eh... Botas de titán no. Botas de plumas no. Porque le quita fuerza y le da solo uno de evasión física. Es chorrada. A mi modo de verlo. Eh... Botas de caza ni de coña. Anillo prometido. ¡Guau! Inviten agonía. Me mola. A letras de hada nada. Pues anillo prometido que le da más fuerza y más evasión física. ¡Ale! Vamos a mirar ahora su... Sus activar... Ah, lástima del autolevita. En la batalla del guerrero cuando siempre del efecto del lechido de la levita. No me digas. Causa hormiopía. Mata pájaros. Talatatatatatatata. Efesto extra. Contraataque. Ojo a vizor. Antiveneno. Viten agonía. ¿Viten agonía qué es? Al recibieron el ataque del estado de agonía. El guerrero recupera vitalidad automáticamente ¡WALA! En estado de agonía es cuando Supongo que la vida Se pone amarilla ¿No? Y recupera vida automáticamente ¿What the fuck? Claro, es para evitar que se muera, ¿no? ¡Qué guay! ¡Bueno! Sigamos Dios, le ha vuelto a dar, ¿en serio? Sí, le ha vuelto a dar Pero ya volvemos a adaptar bien ¡Qué raro! Bueno Vale, otra batalla Y vemos que el Hildagard 1 ya no está Ha desaparecido Cago en la leche Bueno Aquí otro ogro Esto no es nada A lo mejor le digo a Steiner que le haga un sable mágico Ya que puedo Sable mágico ¡Ah! Hijo de perra, me ha hecho un cuchillo molesto de estos Tu Vivi nada Tu Carnet nada Y tu Gitán le pegas A ver qué pasa con el sable de hielo más Ah, pues le hace más o menos el mismo daño Bueno, venga Pues le hago un hielo Y tú le atacas No, no vas a poder atacar ¡Ah! Hijo perra No vas a llegar a atacarle, pero vale Ataca y ataca Ah, pues sí que llega a atacarle, sí Le ha hecho menos daño Que con un ataque físico Vale, los ataques físicos a los ogros les van muy bien Eh... Venga, ahora vamos a curar un poquito a todos Porque Vivi está chunguillo de vida Ahí Muy bien Suben de nivel Y tiene molestia, eso también También hay que tenerlo en cuenta A ver Eh... Habilidad de daga Usar Cura Normal No es mucho ¿Veis? Ya están todos bien de vida Y ahora un objeto Antimolestia A Vivi ¡Chan! Y ya está No pasa nada ¡Sigamos! A ver si se dan cuenta ya de que se ha ido el Hilda Garduno Bueno, como vemos Ya no está el mago negro ahí al fondo Y podemos pasar Eso es chuli ¡Eso es chuli! Así que Vamos ¡Oh! Dos ogros Esto se complica, nena Eh... Tú, ataca a este Tú Invoca a la Mu Así te tengo que equipar una nueva piedra mágica Que siempre se me olvida ¡Oh! Cuchillo molesto ¡Eso duele! Mmm... Electro más a los dos ¡Ah! El cuchillo molesto La molestia es lo peor, eh Lo peor ¡Ale! Ya, ya Ya debería estar Un electro más para él solito Eso... ¡Quita! Eso quita vida Hace pupita ¡Nuncientos cincuenta solo! ¿Cuánta resistencia mágica tiene estos? ¡Tío! ¡Au! Hijo de perra Es la manera más eficiente de matarlos a todos, eh Es... ¡Dios! De verdad Lo de ponerle molestia a uno E irle atacando a ese Es la forma más Más eficiente de matar A todo el equipo Vale, venga La carta del logro Guay Y... Vuelvo a curar a todos Y... A... Mmm... Cura no Cura más Esta vez Bueno, no Eh... Cura a todos Y cura normal A Steiner Nada, da igual Si tiene 1800 de vida Si es que no No va a morir Y le doy una antimolestia A Steiner Ahí está Vale Y... Ya está Bueno A ver que tenemos aquí Mmm... La escalerita ¡Demonios! ¡Se nos ha escapado! Vale, es... ¡Demonios! ¡Se nos ha escapado! ¡Ninan! ¡Gana el Blood Nazis! ¡Aún estamos a tiempo de alcanzarle! Pues vale Yo estaba pensando lo mismo Eh... Me lo creo Por poco Pero me lo creo ¡Vamos! Venga, sí Activa la... La escalerita ¡Pim! ¡Wii! ¡Qué chupi! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti-Ti-ti! ¡Jai! ¿Por aquí? No Por aquí Por aquí Y por allá ¡Vamos! ¿Para dónde vamos ahora? ¿A dónde llegamos? A ver si lo vemos A ver si lo vemos Bien Bueno, no, bien no Este es el Hildagard 1 Estamos viendo que Que está llegando a determinado sitio No sé cuál A ver qué está pasando No me acuerdo ahora de dónde iba Kulia O a lo mejor sí Venga, a ver si va al polo norte Que entonces Pero no, no Creo que eso es demasiado pronto Oh mira, el Brunarsis Se acerca el Brunarsis Que te alcanzamos Kulia Vas a morir perra Claro, Zid se conocía el Hildagard 1 Como vamos, como era obra suya Ostras, sí que vamos al polo norte Bueno, el continente aislado La madre que lo parió Esto ya se complica mucho Volcán, Gurugu era O Guluk también Monteguluk No sé, no me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Aquí estamos en el Brunarsis Se dirige a un edificio extraño ¿Quién sabe lo que nos espera? No quiero ni saber Qué tiene Kulia en la cabeza ¿Pero por qué habrá raptado a Eiko? Pues porque es una Porque es una invocadora, ¿no? Supongo, vamos No sé, pero Aquella niña Usa espíritus de invocación Sí Seguro que quiere robárselos Como hizo con Daga Bueno, pues solo encontrará A Fenril y a Fenix No te preocupes, Daga No dejaré que Kulia se salga con la suya Le haré morder el polvo Y le haré cantar de plano Vale, no sé No sé cuáles son esas especies Bueno, sí Morder el polvo, sí Pero cantar de plano Sí, soy muy lerdo Lo sé Eh, yo los dejo así A mí me gusta así Esta formación Fuerte Cura Fuerte Fuerte Yo creo que está bien Ale Y bueno, Vivi Aun en el caso de que creyerais Que no es fuerte Es Vivi Y punto Lo tengo que tener siempre en el equipo A menos que no me vaya bien tenerlo Y aquí irá bien tenerlo Bueno Pues tenemos que ir allí A ese sitio Primero vamos a guardar Primero vamos a guardar Por si acaso Moguo Siempre que veo su nombre Pienso en el compositor de la música Nobuo Uematsu No sé Me recuerdo demasiado O-U-O Moguo Nobuo Bueno Que se me va Se me va Tola chola Vamos ya para allá Venga Los enemigos de aquí son complicades Eh No sé si voy a poder Esperemos que sí Pero bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Dios Ya parecen chungos Y feos También No voy a negarlo Hielo más Hielo más Vamos bien Vepal Sable mágico o no Atacar normal Bibi 494 No le han hecho nada No le han hecho nada Glacial Vale Me van a congelar a uno Espero que no sea Gitán ni Steiner Eh Steiner A ver si no me lo congela No me lo ha congelado Yuppi Eh Tú Garnet Cura a Bibi Por lo que puede pasar Y tú Ataca al Vepal Vale Y 1425 Eso es un buen ataque Bibi Ahí 2144 Eso es un buen ataque Steiner Topetada Hasta luego Vamos Cura Bien Se ha concentrado Se ha concentrado Eh Ataca al otro Vepal Porque creo que ya no sobrevivirá Vamos Bien Bien Topetada Hasta luego La madre que lo parió No es fuerte Nina Eh Magia blanca Un cura a todos Eh Venga Y ataca 1311 Esta vez ha sido Más Más poquito El daño que ha hecho Pero bueno A ver si Con el ataque de Jitana Puedo matarlo Y si no Voy a ataques normales ya No pasa nada Vale Sí Porque él ha hecho más Que guay Me encanta la música Pero No le daba la X No sé por qué No sé por qué Le daba la X Y no funcionaba Pero Vamos a la ciudad Se me va Un poco La olla Un poco Solo Un poco No más Entramos A esta ciudad Tope chula Aunque no hay nada Oh Que bonito Cuanto molino Est Gaza El nombre no es que sea muy bonito Vale Pero Eh Tampoco es que mole mucho lo que pasa ahí dentro Vamos Odio bastante La parte de aquí Sí Odio mucho Casi todas las partes Pero me encanta el juego No 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 entiendo No entiendo Oh Vivi De verdad Habría que contar cuántas veces se cae Vivi Vivi Por favor ¿Por qué te caes tanto? Bueno Empecemos a hablar ¿Queréis algo? Este es un lugar sagrado No arméis tanto el boroto Acabas de ver Que ha pasado un barco volador Por encima de vuestra puñetera ciudad Eh ¿Vas a hacer algo? ¿O qué? Parece que sois tan mal educados Como los sujetos con sombreros puntiagudos Que han pasado hace un rato ¿No te dice eso algo? ¿Como que andamos buscándolos? Ah Toma por culo Venga Déjame pasar Capullo Eh Tío ¿Qué has dicho? ¿Has visto unos tipos parecidos a Vivi? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Porque puedo Soy el sacerdote de esta tierra sagrada Est-Gaza Un poco de respeto ¿Sabes por dónde me paso yo a los sacerdotes de las religiones y de las tierras sagradas? Por el forro de los cojones ¿Vosotros conocéis a ese grupo de escandalosos? ¿Hacia dónde iban? ¿Había una niña pequeña con ellos? La vida de la niña corre peligro Por favor Si sabes algo Dínoslo Todas las vidas son iguales Todas las vidas regresan ¡Que me la pela! ¡Que queremos que viva! Todas pasan por el camino de las almas de la isla de los resplandores ¡Me la pela! ¿De qué demonios hablas? Dime ¿Había o no había una niña con los magos negros? Esa niña es la amiga nuestra Anda Dinos si ella y los magos negros han pasado por aquí Yo me he limitado a mirar en silencio Y ellos aquí no han hecho nada Claro Porque se han ido al volcán de al lado Venga El niño Han venido en tropel ¿Sería un ejército de magos negros? ¡No! No era un ejército ¿Qué va? Solo ha venido Pues una cantidad ingente de magos negros Que vamos Han pasado de largo Y se han dirigido hacia el volcán Guluk Vale La piedra y el volcán se llaman igual A ver ¿El volcán Guluk? Sí Es un volcán inactivo Pero con la piedra lo van a activar Y a sembrar el caos por todo el mundo Antiguamente estaba habitado por un pueblo Al que llamaban los topos Pero de esto hace mucho Después bloquearon la entrada Y desde entonces nadie ha entrado ahí Allí Perdón Eh Bueno Desde entonces ¿Cuánto ¿Cuánto han sido minutos? Probablemente aquellos se dirigían al volcán Guluk ¿Y qué más? ¿Llevaban a una niña con ellos? Sí Se ha visto en la animación Hmm Creo recordar que uno de los magos negros Llevaba a una niña a cuestas Seguro que era Eiko No hay tiempo que perder Vamos al volcán Guluk Vamos para allá Sí, es por aquí, ¿no? Y aquí había moguris Jeje Hola Hola, Morisha Esta mañana me he llegado La que ha tenido el invitante ocupado Me ha dado un poco de cosa abrirla ¿La he cambiado ocupado? Venga Carta de Altemito para Morisha Ah, de Altemito El cartero Morisha, estoy en un apuro Usé demasiado de eso Y lo he gastado todo ¿Tú no tenías más? No Seguro que no ¿Qué puedo hacer ahora? Este Altemito Ya le dije que tenía que usar Solo un poco ¿Pero de qué? ¿Qué no tienes que ocupado? ¿Quién será que le traigas Una carta de Morán? ¿Quién? ¿Nadie, Quién? Vale ¿Otra? A ver Última vez no era yo de cartas, Quién Pues nada Eh, guardamos otra vez For If The Flies Y Bueno ¡A guardar, Quién! Se me olvidaba ya For If The Flies Vamos a A guardar ¿Por qué? Pues porque el volcán Guluk Es complicado Es complicado Sí Y no lo digo yo Bueno, sí, lo digo yo Pero también lo dicen Las estadísticas Me he muerto varias veces ahí En toda mi historia A ver, aquí que había Porque no me acuerdo ¡Ah! Vale, ahora vemos el volcán Guluk ¡Wow! Un volcán Bueno, supongo que esto no será el volcán Guluk ¿No? Porque el volcán estaba aquí al lado ¡Básicamente! Ni puñetera idea Vamos para allá Ti, 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 ti Y... Seguimos por aquí Y aquí ya hay Ya hay batallas, eh Ya hay batallas Aquí Muchas veces me he encontrado con garudas Y me han reventado el ano A ver A ver, a ver ¡Garudas! Ahí los tenéis Es que son tan bonitas Que me da asco Eh... Daga Pégale ¡Piro más más! ¡Yupi! Anda, pégale un ataque bonito Y ya Eh... Steiner Pégale ¿Qué? ¡Bibi! ¡Se me ha muerto! Os he avisado que era difícil Os he avisado que las garudas me... Me reventaban La madre que las parió Bueno, una menos A ver si... A ver si con Gitani Steiner Puedo... Puedo matar A la que queda Por favor Fallo 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 Se ha quedado parado Yupi Voy a morir Voy a morir Steiner Adiós, muy buenas Has sido un buen aliado Pero con todos parados No, fallo 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 Milagro 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 de los ancestros Milagro Hemos sobrevivido Sí Bueno, aquí el único que ha muerto ha sido Vivi Pobrecillo La madre de Dios, cuánta experiencia dan La madre que las parió Ah, que entraba O sea, ha sido mientras entraba que me ha venido la batalla Volcán Guluk Es el nombre más bonito que puede existir jamás Guluk Suena tan bien Que me da asco Vamos Vamos a revivir A Vivi Con un Lázaro Lazarito Levántate y anda Vale, y ahora un cura más Global No, global pa' qué Global pa' qué Voy a hacerle un cura normal ¿Veis? No, no hacía tanto No, no hacía tanta falta un cura más Bueno Vamos a avanzar un poquito Un momento, un momento Daga Tienes unas botas de mago Soy imbécil y te he puesto botas de mago Pero a quién Le eches Le cabe en la cabeza que te ponga Que te ponga las botas de mago Cuando tienes la matista El agua marina El rubino No, el rubino El... No, tampoco El ópalo El topacio Si es que a veces se me va tanto la olla A ver, átomo no Leviatán tampoco Quiero a Ifrit Te meto un topacio Eh... El manto de tierra no le va a ir bien Abrazar quimera Aprovecho Abrazar denkai Oh, evasión mágica cero Eso duele Tampoco le mejora tanto el resto de cosas Como para quitarle evasión mágica Pues se acabó Sombrero negro Hay cosas chulas, eh Y mira, la capucha negra Antiparo Y el sombrero negro Bueno, no se hace mucho, ¿no? No, no se hace nada Y menos Bueno, guay Pues vamos con capucha negra Que le da 6 de defensa mágica Está guay Y le da antiparo Que eso va bien para las garudas Así que... Ah, un momento La pala mágica Ya lo he aprendido todo Pues vamos con la vara curativa Que tiene mano curadora Ah, y también está la pala de Martina Que le da cura piedra Bueno Con mano curadora mejor Aquí esto Devuelve vitalidad a quien recibe el ataque Y mano curadora ¿Qué hacía? ¿Qué hacía mano curadora? Aquí Ah, vale lo mismo Pues hala Activado Y antiparo Ja, ja Sí Las garudas ya no te pueden hacer nada Yupi Bueno, sí Te pueden matar por magia Pero no pasa nada No pasa nada Eh... Vayamos Para allá Sí Por aquí ¿Por qué se ha puesto más leve la música? Vale Sí Sí Me acuerdo Ah Vale, no era en este momento Mejor Mejor Porque venía algo de Ordago Pero vamos Que cuando llegue al fondo del volcán Nos vamos a cagar por las bragas Espero que esto no sea el fondo del volcán A ver, esto ¿Quieres sancionar la palanca? Subirla Sí Bajarla Sí Bajarla otra vez Sí Bajarla más Oye No quiero llegar hasta el fondo del volcán ya Así de rápido Tengo que subir niveles y esas cosas A ver Ah Moguri Pues lo vamos a dejar junto a este pequeñín Junto a este pequeñín Mami Mogurret Primero Último Me encanta Pues Mogutienda A ver Que me vendes Pociones Te compro 30 más Ultra pociones Te compro 17 Venga Me siento generoso Con las de Fénix 6 Ala Tatatatata Agujas de oro Te compro 2 Anteodo Colirio 3 Amuletos 6 Panacea Nada Antimolestia Nada Bueno Antimolestia Nada Da igual Tienda de lona Tienda de lona Una Y una lástima Que no haya Armas Ah Una lástima Bueno Vamos a guardar Y a dejarlo Por aquí Junto a este Pequeñín Tan mono Bueno Pues Aquí estamos Vamos a guardar Aquí mismo Y miedo me da Que haya llegado Tan rápido Al Al Moguri Bueno Pues lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima